Yo no quiero ser un verdadero, eso no es difícil, no quiero gobernar y confesar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Debemos ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así, queremos hacer felices a los demás y no hacerlos desacientes, no queremos olvidar y desperdiar a nadie, en este mundo hay sitio para todos, a 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 todos. La Comisión ha imponerado las alzas, ha levantado baterías de hoy, nos ha enfocado hacia la miseria de las balazas, hemos progresado muy de brisa, pero nos hemos encarcelado los otros, el marilismo que crea abundancia nos deja en la ansiedad, nuestro conocimiento nos ha hecho cívicos, nuestra intergencia a duros y secos, pensamos demasiado, nos sentimos. La Comisión ha imponerado las alzas, pensamos, nosotros, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Hay que respetar en un mundo libre, donde no hay una razón para luchar, el poder de tu mente no sé qué llevará rato, con todas tus fuerzas cantas la canción. La 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 Eso es una vida en las mejores que está por dentro Y entonces siempre, yo nunca ratones para Ser feliz en tu vida, ser, feliz en tu vida, ser Feliz en tu vida, ser, feliz en tu vida, ser Feliz en tu vida, ser, feliz en tu vida, ser Feliz en tu vida, ser, feliz en tu vida, ser, feliz en tu vida Feliz en tu vida, ser, feliz en tu vida, ser, feliz en tu vida Feliz en tu vida, ser, 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 feliz en tu vida, Gracias. 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 Gracias.